Por eso que tal vez no juegue con nosotros otra vez Parece que él se la pasó muriendo Me sorprendió que jugara con esto la primera vez, la verdad Habría que buscar algo que nos guste a los tres Está bien difícil A mí no me gustan los MOBA Yo voy a decir que compro el Overwatch para jugar con él ¡Chucha madre, poro! ¡Fucking soy de Sniper! ¡Chachorna! 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 ¡Ven, ve! ¡Bichotking! ¡Era se la paso huyendo! ¡Ven para acá si eres hombre! ¡Ven, ve! Tú estás en B No, me encanta Sí Estoy llegando con el mal de helicóptero Tengo sometido en su base Comunicación Casi en busca de la Baja Hay una bua.. ¡Pero! Ya se estrellaron Esa es la munición de misiles Se llenó la partida Tenemos casi todas las banderas Fue una remonta de este estilo Bish, tengo... Yo la puse Coge ¿Tú estás ahí? Ah, no, no eras tú Bien, ve Es que un man mata a un man y lo mate Se ha caído un tanque para ver Un tanque para el fogo es La guerra recibí cuando morí y tengo todos los puntos Me salvaron Casi muero Ah, tú estás en C, choco Yo acabo de capturar D Pero estoy luchando para matar esos helicópteros Cabrean Yo veo una partida full a pie ¿Dónde estás maricona? Operación Metro Idiota Alfredo, operación Metro no se puede snipe bien El baile es bien cerrado Si Bueno, pase de cena Puse de cena A ver Bravo Claro Cuanto era Volando con el tren de aterrizaje abajo Ah best Paraer grabar una cosa Me gusta un kill que hago haces Segunda Viver Son ferme Porque